El tema de hoy fue osteoporosis, pero ¿qué realmente podemos hacer para prevenirlo? Cosas básicas de nuestro estilo de vida. Al momento que fumamos, comemos mal, tenemos un peso no saludable y no estamos haciendo lo que tenemos que hacer con el sueño y nuestro movimiento. Todas esas cosas hacen que nuestros huesos no observan tanta calcio, no tengamos tanta vitamina D y muy importante que se empiecen a romper prácticamente esos huesitos. Por eso, las recomendaciones para ustedes son las siguientes. Asegúrense, por favor, de consumir vitamina D y también calcio. Parte de las cosas importantes es un poco de exposición al sol. De esa manera, nuestro propio piel empieza a crear la vitamina D y eso hace que el calcio se absorba y se ponga duro, duro, duro adentro de nuestros huesos, previniendo esas fracturas. Dos, sabemos hoy en día que al momento que nosotros nos movemos, nuestro cuerpo recibe la información de, ¡ay! Están usando los huesos, hay que ponerlos duros. Entonces, si estamos realmente caminando, haciendo ejercicio y sobre todo lo que son ejercicios con pesas, y no quiero que carguen una tonelada. Muchas veces agarrar unas latitas, agarrar ahora sí unos 10 libras y empezar a hacer ese tipo de cosas, puede ser una gran diferencia a cualquier edad para aumentar lo que es la masa ósea. La masa ósea es justamente cuánto y qué tan durito está ese hueso. Y son cosas que todos nosotros podemos hacer. Maneras rápidas de alimentos que podemos consumir desde pequeños son la parte láctea. Mucha gente dice, bueno, doctor, yo no hago eso. Bueno, se puede agarrar y brincarnos a consumir productos que no tengan lactosa, que es prácticamente mucha gente le cae pesado, o también consumir lo que son champiñones, lentejas, y otros productos más que pueden hacer una diferencia y sustituir ese calcio y también esa vitamina D, para que nuestros huesitos sigan siendo muy saludables. Y no puedo dejar de decir esto. Si ustedes tienen dudas o preguntas, la prevención es clave. Y podemos nosotros en la oficina ver qué está pasando y darle alineamientos para ver si está en osteopenia, que es cuando el cuerpo está diciendo, bueno, es que no está tan durito el hueso, o ya realmente en la parte de osteoporosis, que es cuando los huesitos ya están, en lugar de estar como a cero, están como palillos y se pueden romper mucho más fácil.